Hablemos un poco de la carrera de Marta Higarera. Ella comenzó a actuar cuando era muy joven y su inspiración proviene de su madre actriz. Marta creció en Tabasco, donde aprendió a bailar tap y flamenco. En 1977 se mudó a la Ciudad de México, donde fue aceptada en el Tecnológico de Monterrey para estudiar comunicación. Tenía 15 años en ese momento. No mucho después comenzó a asistir a la escuela de actuación después de abandonar la universidad. Hizo su debut en la pantalla cuando incluyó Disney's Apping Zone. Un año después tuvo la oportunidad de interpretar el papel de la novia del Gael García en la película Y tu mamá también. Obtuvo su primer papel importante en 2002, cuando interpretó a Renata en una película dirigida por Fernando Sariñana titulada Amarte Duele. Y gracias a su interpretación en esta película ganó muchos premios.